el frasco de pastilla que te presté ahorita lo tiene yo me tomé una de qué es no eso no era para que te lo tomara pero háblame claro más de eso no es eso no 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 tú no sabías que ahora hay una pastilla que cura el mal de amores para que tú veas una pastilla que generó un neurólogo él le inventó para que la sensación de amor dure más hola y así cuando vayas a romper con tu pareja ese es esa sensación de corazón roto no no esté tanto sea realmente ha revolucionado eso porque para mí es una cosa de cuentos de laboratorio eso no lo creo la mejor pastilla para un desamor escuchamos me voy a poner marta me voy a poner modo marta para usted superar un mal de amor no hay mejor solución que usted irse para la playa y ponerse leer un buen libro yo quiero saber una persona en el hemisferio en el mundo que me diga a mí que ha superado prueba de amor de desamor de que leyendo un libro claro bueno marta hay gente que son depresivas que déjenme 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 a mí déjenme me diga ay dios déjenme responderle una milada de cultura mira cuando tú lees un libro tú estás dedicando tiempo a sanar tu alma a nutrirte como la canción del titán entonces entonces aunque tú no lo creas los libros tienen poder no solamente para ayudarte a salir de situaciones sino también para enriquecer tu interior y un interior rico a usted no le va a importar que lo voten ni nada porque usted va a estar feliz siempre claro la gente que se oye por más nutrido que te si una gente te rompe el corazón te va a doler yo lo siento mucho pero te va a doler yo yo llorando no voy a estar leyendo un libro todo está bien pero lean el libro que no sea virtual porque tú digas en el celular y leyendo un libro no 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 y tú ves por la ciudad ha habido un estado de tus parejas se fue a pique el libro ahí me invito mi hermano yo soy muy pro que se deben quemar las etapas y el duelo de una separación hay que quemarlo totalmente o sea que tú no te bebería la pastilla no no me la tomaría porque es un duelo si me tomo la pastilla cuando se vaya el efecto de la pastilla el dolor va a seguir aquí conmigo entonces hay que quemar etapas pero qué pastilla va a funcionar para eso mi hermano yo no tengo duda tú tienes que bajarte un frasco logrando emilia se un brown y con esa pastilla y viene otra todito ya lo sabe entonces mi hermano no se lleve eso diga de pastilla que esto no sirve para nada eso no cura nada lo que lo va a curar a usted hombre el desamor una mujer que está más buena que lo tenía antes mentira y que le aporte más económicamente claro que si no mentira a votar bien que está en la casa tranquilo de que para ver qué pasa mi hermano si usted se consigue otra persona que esté más buena que la que no tenía y que tenga más cuartos pero de una otra persona no tiene problemas porque así usted no se puede quedar de que tirados es que hay gente que se abandonó no van hasta terminaron se amargan a su casa de queriendo y queriendo las películas netflix para desamor y disparate no póngase bonita póngase en mi caso cuando yo paso porque vamos a ser claro todo el mundo pasa por el proceso de desamor es normal vivirlo en mi caso cuando yo paso por ese proceso es el mejor tiempo que físicamente yo me veo y me pongo en serio rato de frecuentar el lugar donde esa persona esté y como que no me duele feliz claro hay que enfrentar la situación si te creo la parte donde uno se pone más bueno porque realmente realmente tú lo haces ni siquiera por ti tú no lo haces por ti tú lo haces por la persona que te dejó déjame ponerme más bueno déjame meterme en el gimnasio déjame rebajar para que él llore y vea lo que se le duela pero realmente en este proceso es lo que decía es lo que decía adal es un proceso que hay que quemar es una etapa que hay que agotar porque si no lo haces no lo superas también es verdad o sea que la pastilla tú no te la toma o sea que la patilla no y hay que ver también el precio al que van a vender esa patilla y si lo seguro la van a tomar no cubren esos tipos de medicamentos a pesar de que ella fue aprobada y a pesar de que ya se hizo oficial los precios no eso es algo mira una cosa y hay gente que piensa que va a superar un amor desamor bloqueando la persona mi hermano me dejó pero lo bloqueé y que está dando con eso mi hermana oigan eso dice que lo bloqueo y punto yo le puedo dar un fallo pero lo bloquea de toda parte pero esto no bloquea de allá abajo de tu corazón tú nunca vas a hacer adelante mi hermano lo bloqueo de mis otras tres cuentas de la mía personal si no lo bloqueo pero de las otras tres igualito intacta para ver qué está haciendo déjame hacerte mía nadie lo va a saber ropa pan pan seguido conmigo